Un artista, una banda, un pensamiento desarrollado. Tapan la vida, tapan los muertos, tapan la comida, tapan el estrato, tapan las guitarras porque si no, no se van a dormir. Carne. Gran artista. Me gusta mucho el maestro Tapan, William. Esa canción es una barraquera, este disco es fenomenal. Carme. Espera no indigestarme de tanta proteína, querido Tapan. Me gusta mucho este proyecto, es un producto bueno, es profesional. Destapemos hoy otra vez una mistela para celebrar la fiesta de la música con William Tapan, Colombia. Realmente un guitarrista. Un artista, una banda. Y él expresa que está contento de tocar con sus amigos, con sus compañeros de la banda. Yo creo que son muy buenos. Pienso que eso fue vital también para que su proyecto saliera adelante, que los de la banda también sepan apoyar. Pues que él es la imagen que habla del grupo y también creo que es una responsabilidad para el grupo entender este tipo de cosas. Me gusta el poder que tiene la guitarra de William Tapan. I can wait, William. Quiero tocar contigo, quiero volver a verte. Gracias por venir a mi reunión anual en C1 Mastering, la otra noche ahí en la 116 por Santana. En C1 Mastering, Carlito Silva, muchas gracias por apoyarme. Muchas gracias por tu gran esfuerzo de que salgamos adelante con nuestro proyecto Tropical Cocktails, Tierra Acústica, El Almíbar de la Celesta. Me encanta trabajar con colombianos, puesto que la mano de obra es muy alta. De los colombianos que son funcionales para hacerlo. Y eso es una palabra también emocionante para destapar el hecho de que salud mental es importante y no nos podemos poner con tapujos, sino estar atentos pues a poder celebrar juntos una palabra distinta y poder interactuar. Bueno, yo muy contento aquí viendo mi disco. Pues que verdad que este muñequito me encanta. Que es el muñequito de tapa tocando la guitarra. Parece Paul Stanley, Jim Simmons. Un rocker de otro planeta, estaba en Colombia. Que toca re bien. Yo lo felicito. A mí William me cae muy bien. También además me parece muy gentil. Soy fan de su hermano porque me gusta como actúa Cristian. Y de las amigas y los amigos de Cristian. De Flora Martínez soy fan también. De Sarita Corrales. De Royson Díaz. Vecinos pues. Aquí la gente pues en Bogotá, norte. Mandar un saludo especial a los que están aledaños a Ciudad Verde, allá en Soacha. Tengo muchísimas ganas de tocar en el centro comercial en la parte de arriba. Que la gente venga aquí, tapan pues, porque ya tiene la banda lista. Pero organizamos algo. Y llamar pues a los antiguos escape de Bogotá. Que son unos perracos también muy buenos. Hoy día pues hay mucho grupo. El toque aquí a cada rato pone gente a tocar. Esa es la salada para poder ensayar. Está muy buena el toque. Aquí en mi barrio pues para que vengan, visiten. Pasamos a Pampayá y nos tomamos un cafecito con un pan de bono. Algo bien rico aquí en Bogotá como siempre. No le hagan menos a tener buen peso. A hacer ejercicio. A continuar. Y hacer sus pesas pues también es parte del glam. Estar en forma. Por eso yo le digo a mi amigo. Cristian, tu hermanito tiene que... Hacer dieta. Comer olejas. Para que se confiese. Toda su fanaticada. Es que es difícil manejar una banda de rock. Porque la gente, uno conecta con todo el público. Y si hay alguien molestando, porque aquí en Colombia los hay. Nos toca... Destapar eso. Yo contaba para mí. Jaiño Andrés Castillo. El almirado de la celesta. Mi soldado. Cada vez. Con mis super balas virtuales. Porque yo soy mi soldado de la reserva activa del ejército nacional. También me parece que ellos son milicia rockera. De lo más alto. ¿No? Tapan. Escape. Kronos. Kraken. Y esta es la nueva generación. Estos... Tapan esos perlados. Ahora estoy hablando con Avellaneda. Que también es un barraco. Que también toca tango. La eléctrica. Con el maestro Ragazzi. Del grupo del maestro Pablo Ziegler. Pianista del grupo maestro Astor Piazzolla. ¿Quién más está? Tuto Tamayo. Es un barraco para tocar el teclado. Pues de los ciegos sordomodos. Que también son muy buenos. Alequito. Alejandro Gómez. O sea, lejos. My God. Jota y Bernal. Bueno, Salerta Roja también está aquí en mi barrio. Correa. Del grupo con el que tocaba Pablo Bernal también hace unos años. Y bueno, yo lo estoy oyendo ahora. Estoy retomando. Y bueno, no. No tomen mucho. Tapen las botellas para que no se rieguen si se caen. Y no sé. Tapan también las penas. Celebran la vida. Porque pues eso es en la religión católica un acontecimiento fenomenal. Celebrar el milagro de la vida. Y nosotros somos pues la roca perpetua. Los de la música. Los que tocamos rock. Yo pues, yo con mi roque estoy muy contento con mi disco roca. Haciendo también una continuación de mi soldado. Pero pues es otra página. Otra cuestión distinta. O sea, me gustó mucho. Me parece que es genial. Que tiene mucho down. Tiene mucho tempo. Y también pues consagrarle también a los maestros. Darles las gracias al maestro Alejandro Sanz. Al maestro Juan Luis Guerra. Muy amables. Ya estamos haciendo concierto aquí con performance en Bogotá. Mr. Boom. Muchas gracias de los primeros. También el Teatro Colón. Muy amables. Me colaboraron para estar en la super... El taller de la Camerata Porteña. Gracias. Se abre así. Y lo tapan así. Carmen. Roca.